Yo sé que tengo todo el cariño de mi madre Sé que siempre me ha apoyado pa' llegar donde he llegado Se ocupa mucha paciencia Lo que me ha ayudado pa' lograr todas mis metas Sé que esto va pa' gran edad Si me he humillado antes ahora les toca A lo mejor me van a odiar O tal vez piense me sudore más Pero yo despico quién es que es California, el estado de donde soy San José, la ciudad donde radicó A lo también todo bebé Un zanjuras que me cuida Tuve un accidente donde me daban por muerto Pero gracias a Dios seguimos de pie Un rol es que marca el tiempo Soy muy joven, inteligente Sé que muchos no más hablan Pero les tapen un circo a los que envidian En mi cor de rojo me la paso Ciudad a ciudad de alguien que viene Pando por todo el frío Mucha gente quiere saber de mí No les diré mi nombre No soy así Me conocen por qué lejos No soy así 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 Gracias.